8.16 minutos, José La Luz. Bueno señores, empezando por felicitar, o empezar por felicitar a todos los mexicanos que viven en la República Dominicana. Más adelante vamos a tener nuestro reporte diario sobre el Mundial Brasil 2014, pero lo de México ayer. Fue un juegazo frente a Brasil. Los expertos decían que la mayor aspiración de México era buscar un empate, pero México jugó mejor que Brasil. Empezaron a hacerse memes, el virus en la UEP en favor o en el nombre, en honor del portero mexicano. Ochoa. Ese tipo se creció en el momento de crisis. No, no, no. Oye, siete goles que iban para adentro. Y lo sacó. Siete intentos de gol. Lo sacó de una manera magistral. Sobre todo ese primer cabezazo de Neymar y la bajada de pecho, que yo nunca había visto esa jugada en mi vida. Viste la bajada de pecho de Neymar. Eso no fue Neymar. Eso fue otro de Brasil. No fue Neymar. No fue Neymar. Fue Neymar. Ahora, lo inventa, como inventan la gente, José. Mira lo que me mandaron. Mira lo que me mandaron. Se lo voy a decir al publicado, me voy a ver cómo lo digo. Me mandaron una imagen de un mexicano diciendo, le voy a poner Ochoa a mi hija para que nadie le haga gol. Para que nadie le haga gol. Bueno, entonces, nada. Felicidades a los mexicanos. Tremendo el desempeño de Ochoa. Mire, señores, yo quiero decir algo. Yo estaba viendo anoche, para poder darle un poquito de lógica a lo que voy a decir ahora. Yo estaba viendo las incidencias del dengue en República Dominicana en los últimos 10 años. El caso más preocupante fue en el año 2010. En el año 2010 tuvimos la mayor incidencia. El año pasado creo que tuvimos unos 9.000 casos y tuvimos el año pasado ciento y pico de muertes. ¿Y por qué yo estaba buscando estas incidencias, estas estadísticas del dengue? Porque yo estoy comenzando a dudar de que esto que estamos viviendo en República Dominicana de la Chikungunya, esto sea producido por el mismo mosquito Aedes aegypti o la otra variante Aedes albacictus, algo así. ¿Qué sucede? Que si nosotros buscamos los elementos que provocan la incidencia del dengue y lo comparamos con este año, el año que más tuvimos dengue fue en el 2010, nosotros vamos a encontrar que ninguna de esas variables se han disparado. Al contrario, estamos viviendo una sequía en República Dominicana ahora mismo que Alejandro Monta tiene la mano en la cabeza porque las acumulaciones de agua están bajando de manera peligrosa, sobre todo en el entorno del Gran Santo Domingo. Entonces, no puede ser que si la producción de mosquitos no aumente, entonces la producción de casos provocados por el mosquito como vector aumente. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Si fueran 5, 6, 7 mil, 8 mil casos, yo lo creyera. Pero son más de 70 mil casos. O sea, ese simple razonamiento tiene que llevarnos a todos como sociedad a entender que hay que seguir buscando causa. Porque lo preocupante es usted andar a ciegas. Entonces, el Estado Dominicano, las autoridades fueron reconocidas, las locales, por los organismos internacionales, pero aquí hay un problema. Y es que las causas no son definitivas. Porque no puede ser que nosotros hayamos multiplicado por 7 las picaduras de mosquitos cuando no ha habido ninguna variable que determine una producción en masa del mosquito, una multiplicación en masa del mosquito, porque las condiciones de nuestro país son las mismas. Incluso este año se han dado a menos esas condiciones. Deberíamos tener menos mosquitos porque ha llovido menos. Entonces, hay menos acumulación de agua. Y como hay menos acumulación de agua, los niveles de recogida de basura son insuficientes, pero son los mismos. La cultura de tirar basura en la calle es insuficiente, es mala, pero es la misma. Entonces, ese razonamiento me dice a mí que tenemos que seguir buscando culpables, porque la Ede Sayiti no es el único culpable de esta ola de dengue. No puede ser. Esos 100.000 casos son inexplicables en función del mosquito. Segundo tema, este caso de Jordi Vera, yo quiero ver si en unos minutos yo puedo hacer una narración breve, una cronología para que el público de Sol de la Mañana entienda lo que ha pasado aquí. Pero yo quiero dedicarle este comentario a todos los que creen que la República Dominicana merece llamarse un Estado de Derecho. Y este caso que todo el mundo está celebrando hoy, yo pienso que es un caso que se resolvió por la mitad, a medias. Y esto parecería un tremendismo de mi parte, porque se dictó sentencia contra los implicados. Pero yo digo que se resolvió a medias. Y no solamente que se resolvió a medias. Se resolvió porque la víctima principal es un comunicador, un líder comunicador de Santiago. Y el papá es una persona con un perfil histórico que es abogado y es otro líder de los medios de comunicación. Y era una espina clavada en el sistema judicial de la República Dominicana. Ahora miren, a Jordi Vera lo iban a matar el día 16 de mayo del año 2010. ¿Por qué no lo mataron el 16 de mayo del año 2010? Porque el 16 de mayo del año 2010 hubo lesiones y había muchos policías en las calles. Entonces, los autores que tenían, los autores que, los que iban a ser autores materiales, los que estaban orquestando la trama, se echaron para atrás y atentaron contra él el 2 de junio, 17 días después. Lo ubicaron, ¿cómo lo ubicaron? Porque de una oficina que dicen, dijeron en el juicio que fue de los Carela Castro, fueron en Santiago y compraron un Cicla en un buro de crédito. De los dos que había en ese momento en el país, Cicla y Data Crédito, imprimieron un Cicla. Y entonces, ese Cicla fue encontrado en un allanamiento por accidente, por accidente, en la oficina de los Carela Castro, en el caso de las cabañas. Cuando estaban investigando el caso de las cámaras, que se ponían en las cabañas VIP del 12 de Jaina, para chantajear a los que iban ahí a tener relaciones sexuales. Ahora, ¿por qué el ensañamiento de Adriano Román frente a Jordi? Bueno, el problema es que hace mucho tiempo, en los años 70, el papá de Jordi Román, Adriano Román, fue abogado de Miguelina Llavería en el año de 1977. Miguelina Llavería buscó a Salvador Jorge Blanco para que la defendiera de una agresión de violación sexual que ella sufrió en una finca, propiedad de su familia. O sea, que se la tenía guardado. Dice Negro Veras que Adriano Román puso a un empleado de la violar a su mujer. Oigan esto, ¿eh? Y ella buscó los servicios legales de Salvador Jorge Blanco, y Salvador le pasó el caso a Negro Veras, que compartían bufete. Y Negro Veras entonces la asistió y luego volvió a asistir, ah, perdón, volvió a litigar en contra de Adriano Román porque él quemó una casa que tenía alquilada en Santiago para que los inquilinos se salieran. Le pegó fuego. O sea, había una historia de confrontación entre ellos. Cuando se produce el atentado contra Miguelina Llavería, entonces ella vuelve y busca a Negro Veras y él le pone el caso en mano a su hijo y a su sobrina, que también es apellido Veras. Creo que Veras Pola, algo así. ¿Qué sucede entonces? Que Jordi no solamente actúa como abogado en el caso de Román, sino que también actúa como comunicador y vive emitiendo opiniones y emitiendo opiniones y condenaron a Adriano Román y a Angel Castro, uno de los Carela Castro. Anoten eso ahí, porque ese es un dato importante. Por el caso de Miguelina Llavería, que le intentaron matar en una autoría intelectual también de Adriano Román. Ya Adriano Román y Carela Castro habían sido socios en un intento de homicidio igual que el de Jordi. ¿Qué pasa entonces? Que una vez preso, Angel Castro no tenía el mismo nivel de confianza con Adriano Román y Adriano Román le había bautizado un niño a otro recluso que se llama Franklin Reynoso. Entonces, Angel Castro le dice a Franklin Reynoso, mira, dile a tu compadre que hay una gente que le pueden hacer cualquier servicio fuera de la cárcel. Y este compadre va donde Adriano Román y le dice eso. Y entonces ahí es que Adriano Román le dice, bueno, pues yo quiero eliminar a Jordi, porque ese es el culpable de que yo esté aquí. Y entonces, Franklin Reynoso vuelve donde Angel Castro, que dice Negro Vera, pongan atención a eso, que no son sicarios, tenían una industria del crimen, una empresa del crimen, dice Negro Vera, lo estoy citando, ¿eh? Negro Vera dice que tenían una industria del crimen, pero que tenían incidencia en los organismos de seguridad del Estado. Dice Negro Vera que ellos tenían incidencia. De hecho, todos los que participan en el caso del atentado a Jordi Román son, a Jordi Vera, perdón, son militares o policías. Por eso yo, todos. Por eso es que yo digo, por eso es que yo digo que este caso se resolvió a media, de manera satisfactoria, satisfactoria, pero a media. Bueno, acuerdan pagar los dos millones de pesos por el caso, pero como no lo mataron nada más se quedaron con el del adelanto que fueron doscientos mil pesos. Entonces, como Román no quería pagar porque no lo mataron, lo intentaron matar otra vez. Después del atentado, ellos lo intentaron matar otra vez en un supermercado. No pudieron. Entonces Román se negó a pagar. ¿Qué pasó? Que entonces, el compadre de él, Franklin Reynoso, lo grabó con un iPod. Lo grabó para chantajearlo con la grabación. Y esa grabación después se la intentaron vender a Román a través de Carlito Balcácer. Dice, dice Negro Vera. El abogado. El abogado. Y Román dijo que no, que él no quería, no sabe nada de los castros. Entonces, cuando hacen el allanamiento por la cabaña, porque a una reina de belleza la filmaron en una cabaña y ella se quiere yo, le estaban pidiendo 20 mil dólares, allanaron a la oficina de los castros Carela Castro por las indicaciones que ella dio del chantaje. Y ahí encuentran el cicla de Jordi por accidente. Entonces, cuando Francisco Castro, el hermano de Angel Carela Castro, ve que allá en su oficina, coge el iPod porque él lo tenía y llama a Negro Vera para vendérselo, oigan, con un capitán de la policía. Fue a vendérselo a Santiago, a Negro Vera. y entonces Negro Vera se asiste de Jenny Berenice y de dos coroneles de la policía y lo que le ofrecen a este tipo es una negociación para no meterlo en el expediente. De hecho, le cantaron 10 años porque se establecieron vínculos. Entonces, en sentido general, porque ya no tengo más tiempo, se resolvió el caso para satisfacer a Negro Vera, a su hijo y a la sociedad y eso tenemos que aplaudirlo. Pero y la empresa de crimen y los otros encargos de muerte que hubiesen tenido o por... ¿Qué es lo que van a desarticular? Y no dice Negro Vera que ellos tenían incidencia en los organismos de inteligencia del Estado. Bueno.